¡Qué óvole! ¿Cómo están? Muchachos, allá en el estudio. Miren, miren qué hubo con la trajinera que me mandaron a hacer de Pisa. Y corre, muchachos. ¡Qué óvole! ¿Cuál playa? Ah, la nudista. ¿La playa desnudista? No, Cristian, pues no quise opacarlos. Dije, no, capaz que me vayan a denunciar por... ¡Ay! ¡Ay, macho! Oigan, pues yo sigo de vacaciones. Sigo de vacaciones. Y aquí queremos agarrar ya Mar. Ya queremos agarrar Mar a ver si salimos a Acapulco. ¿No, va? ¿De acá no se sale Acapulco? Un atajito. Un atajito. Pero tenemos atajos de humor y de mucho cariño con nuestro invitado especial el día de hoy. en este Pisa de Corre que está de vacaciones, pero que tiene un invitado especial en Sale el Sol. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Odín Dupeyron. No soy coach, no soy conferencista, no soy motivador. Soy actor y soy escritor, nada más. La gente de repente me confunde mucho con conferencista y me confunde mucho con motivador porque me gusta hablar de la vida. Soy artista y yo me dedico a ser artista porque me gusta transmitir lo que creo y lo que pienso. Porque para mí el arte es eso, es como la comida. En algún momento la comida siempre ha sido para alimentarnos, para nutrirnos. Tiene que tener ciertas vitaminas o minerales y tienes que comer ciertas cosas, ciertas proteínas. Y luego la comida fue evolucionando y se hizo sabrosa, y se hizo rica, y hicimos mol, y chile relleno, y chile nogada, y entonces se volvió rica y sofisticada. Pero tiene que nutrir. Llegamos a un momento en que de repente la comida ya no nutre. Tiene que saber rica, tiene que verse rica, tiene que oler rica, pero no tiene nutrientes. Que está bien, te puedes comer un muffin de repente que tiene blueberries, que no son blueberries, y que tiene chocolate, que no es chocolate, y que tiene dina, que no es harina. Lo puedes disfrutar de repente, pero tienes que tener comida sana. Yo pienso lo mismo del arte. Hay arte que te divierte, que te la pasas bien y está chido, pero hay arte que es profundo y que te cuestiona y que te hace preguntarte cosas, que es el que te alimenta el alma, que es el que a mí me gusta hacer. Entonces yo provoco un arte que cuestiona, que te invita a preguntarte quién eres, qué haces aquí, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿te gusta la vida que llevas? Siempre uno tiene que cuestionarse. Y el arte es una buena manera de confrontar la vida, de preguntarte a profundidad. Hago una obra, por ejemplo, que se llama 2222, que habla del suicidio. No cuestiona si está bien o está mal suicidarse. Y lo hablo desde mi punto de vista, desde lo que yo creo y cómo yo pienso. Y entonces pienso que la gente se queja demasiado de las cosas. Por ejemplo, estaba viendo hace poquito un programa de televisión que hablaba de cómo vivía el ser humano, cómo vivía en las cruzadas, y en el renacentismo, y en el resucidantismo. Y entonces me fui un poco más atrás a pensar cómo vivían antes. Entonces estaba platicando ahorita con Andrés y le decía, antes a una mujer de 40 años le preguntabas cuántos hijos tiene. Y te decía cuatro. Bueno, tuve diez, pero dos se murieron en la fiebre. Y uno se me cayó al río y el otro se llevó el perro y me quedaron cuatro. Y andaban así por la vida porque así era la vida. Porque la gente se muría con el frío y te quedabas sin un brazo y de repente andabas cojo y le seguías. Hemos logrado mejorar la vida. Hemos logrado, por ejemplo, cuidarnos del frío, construir edificios y hacer hornitos para cocinar. Y nos hemos podido proteger del frío. Pero nos hemos acostumbrado tanto a eso, creemos que eso es natural y que cuando alguien se muere y que cuando pasa una tragedia estamos saliéndonos de lo que debería ser. Y no es cierto. La gente se muere porque se muere. Cuando se muere siempre, a cualquier edad. Entonces hablo mucho, por ejemplo, cuando estaba viéndose en la tele, quería hablar del drama. Quiero hablar del drama que hacemos en la vida cuando nos pasan las cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Yo creo que es una amiga, Patricia Hernández. Patricia Hernández se murió cuando yo tenía 22 años. Ella murió a los 26. Y cuando murió, Pati, a mí me dolía el alma y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando murió, Pati, lloré y lloré y lloré noche tras noche, caray, noche tras noche. Como jamás pensé que podría llorar. Pero llegaba la gente a decirme ¿por qué se murió? Yo sé, pues, ¿por qué se murió? ¿Pero por qué a esta edad? ¿Por qué la gente se murió a cualquier edad? ¿Pero por qué así? Pues porque la, o sea, la gente lleva el drama al por qué en miércoles de plaza y en viernes de quincena. ¿Y por qué de esta manera? Hacemos mucho más drama del que merecemos. Siempre invito a cuestionar. Mi arte se trata de eso, se trata de preguntarse. Cada determinado tiempo tienes que cuestionar la vida. Me gusta lo que vivo, me gusta mi matrimonio, me gusta mi trabajo, me gusta cómo llevo la vida, me gusta quién soy. Si la respuesta es sí, síguenle felicidades. Si la respuesta es no, cambia, cambia de trabajo, cambia de sexualidad, cambia de religión, investiga nuevas cosas que te puedan gustar. La vida es exploratoria. Nos venden que la vida tiene que ser perfecta para ser maravillosa, lo he dicho muchas veces, no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. La vida es exploratoria y vamos aprendiendo. Lo que yo entiendo ahora, y de nuevo, no soy conferencista y no soy coach, hablo de lo que yo he aprendido. Yo he aprendido ahora, a mis casi 50 años, que no hago lucha. Yo soy el administrador de la vida. Las cosas vienen y como vienen las voy administrando. Me quedo sin trabajo y qué hay que hacer y dónde me pongo y ahora qué hago. ¿Dónde busco trabajo? No me la paso quejándome. ¿Por qué sin trabajo? Pero si yo luché mucho, pero si trabajé tanto, pero si le dediqué mi vida. Se acabó, se acabó. Vámonos a lo que sigue. ¿Qué me pongo, que me unto o me voy a llorar un rincón? Y de eso trato de hablar mucho, porque hemos perdido la capacidad de compartirnos de manera más profunda, desde la verdad. No necesito ser sabio, no necesito haberlo estudiado en la universidad. Yo aprendí las cosas como se aprenden las cosas en la vida que se te llegan grabadas en el corazón. Es la única manera. Y entrándole a los golpes y presentándote a tus citas con el destino, es la única manera que tienes de aprender cómo salir adelante en la vida. Es lo único que hay. Es lo único que hay, porque al final de la vida, para mí, yo de Indupairón, para mí, mi filosofía, lo que yo he aprendido como yo vivo la vida, es al final de tu vida con dinero o sin dinero, con amor o sin amor, casado, con hijos, sin hijos, con triunfo o sin triunfo, en una mansión o en una pocilga, la última pregunta en el hecho de muerte creo que será, ¿qué también te la pasaste? ¿Quién también te la pasaste en este tiempo que tuviste una vida con tantitos años para disfrutarla, con un planeta entero para acompañarla? ¿Qué también te la pasaste? No nomás si te divertiste y te fuiste a tomar y te la pasaste padre, no, fuiste útil, hiciste algo chido, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta comer, te gusta esquiar, te gusta la cocina, te gusta ser médico, ¿serviste, fuiste útil, fuiste un buen padre, ¿serviste para tus amigos? ¿Hiciste algo de tu vida o la viviste a lo... tonto? ¿No? ¿Qué hiciste de tu vida? Esa es la última pregunta que también te la pasaste y de nuevo, es lo que yo creo, es lo que yo sé, es lo que yo he sacado en conclusión de lo que yo he vivido, no puedo hacer nada más que compartir lo que yo sé y para mí, Odín Dupeiro, para mí, para mí, el arte es como un consejo, es transmitirle a los demás lo que yo he aprendido siendo quien soy, un hombre común y corriente y un consejo es muy, muy sencillo, es una cosa muy clara, que alguien a través de mis obras y mis libros pueda aprender libre de dolor lo que yo en la vida tuve que aprender. sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día participa en Imagen Televisión que yo he aprendido en Ingeniel y en la vida me ayuda a la vida